El fútbol no se concibe de otro modo, un atleti que sin duda tendrá que apelar en esta eliminatoria más a la serenidad que en la eliminatoria anterior y por si esto no fuera poco la cita es en San Mamés, la catedral del fútbol que ha recuperado sus galas. Vaya tarde noche que nos aguarda en este partido de Copa de la UEFA entre el Atleti de Bilbao y el Newcastle. José María Morrortu, entrenador del Bilbao Atleti que conseguía junto a Jaén Kess el año pasado la clasificación para esta Copa de la UEFA nos acompañó la noche de la nortosis, hoy también. Muy buenas noches José María. Hola, buenas noches. ¿Recuerdas alguna otra cita europea de similar intensidad a esta? Sí, claro que recuerdo. No solamente un partido similar sino un ambiente también tan extraordinario como el que vamos a vivir esta noche. En los primeros años del 80 contra el Liverpool aquí en San Mamés se produjo un ambiente especial. Lástima que luego el partido no resultó tan favorable para el Atleti pero sin duda fue muy muy parecido al día de hoy. A ver si puede ser un día grande hoy. ¿Cuál debe ser en tu opinión la constante de juego que ha de marcarse el Atleti para este partido? Soluciones se presentan difíciles contra un equipo como Newcastle, ¿no? De todas maneras a mí se me antoja que el control del balón, el control del tiempo de juego debe ser una cita obligada en este partido contra un equipo como Newcastle que juega a un ritmo muy vivo. Si el Atleti consigue controlar estas circunstancias puede tener una cita favorable. Esta es la alineación titular del Atleti. Los hombres más o menos que se esperaban. Aunque a última hora Oscar Valles ha salido del once titular. Sí, esta mañana ha realizado una última prueba y parece que no ha resultado toda la satisfatoria que él deseaba. Y tristemente para él y para el Atleti no puede ser de la partida. Y el Newcastle que pierde a su goleador Andy Cole, el hombre que ha conseguido once goles en once jornadas de liga en el campeonato inglés. Y recupera al mediocampista Lee, un hombre más creativo, un hombre más técnico en el medio del campo. Este será el colegiado, el italiano Angelo Amengolia. Vamos a efectuar la primera conexión de la tarde-noche con nuestro compañero Alberto Bozicoglupe que va a estar en el terreno de juego. Muy buenas tardes Alberto. Hola, saludos cordiales. Ambiente de gala en Salmamestal y como decía José María Morrortu. Quizá frente al Liverpool y hace ya 14 años se consiguiera un ambiente similar. Pero en lo que respecta a recaudación estamos ante un auténtico récord. Sumada a la venta de entradas, derechos de televisión y publicidad estática, el Atleti ha conseguido una recaudación de 220 millones de pesetas. Una gran inyección económica de cara al presupuesto para la próxima temporada. Desde luego, un dinero que no viene nada mal José María. No, desde luego. Y más en estos tiempos de que todo el mundo necesita un poco de alivio económico. Está a punto de comenzar el partido cuando el colegio italiano ha dado ya el silbido inicial. El primer balón para el Newcastle comienza a vivirse intensamente este partido en Salmamest. Desde luego Bilbao estaba como nunca hoy. Las calles, las avenidas, todo Bilbao colapsado por este encuentro. Sí, sí, bueno. Hoy es un día difícil sustrarse al momento este para cualquier acción al Atleti y para cualquier Bilbao. Es Garitano quien está jugando. Para la Reintzar, que ocupa una zona en el medio del campo un poco escorado a la derecha. Garitano de nuevo. Garitano tocando para Mendiguren. De nuevo Mendiguren. Sube ahora la Razabal. Continúa el lateral izquierdo del Atleti jugando con Garitano. Ha robado Bessler. Pero ha recuperado la Reintzar. Otra vez Mendiguren enviando para Ziganda. Ziganda tiene que recibir el apoyo de Alquiza. Alquiza busca el segundo palo donde su día te avuenta demasiado largo. En ningún momento, Newcastle apuesta por el control de la posición en este momento, ¿no? Y observa una variante con respecto a la alineación. Bueno, no a la alineación, sino a la situación de los jugadores. Watson, su número 9, se presenta como delantero acompañando a Peter Risby. Lo cual es una novedad con respecto al último partido. Aunque en segundo tiempo contra Manchester, ya lo hicieron así. Un equipo inglés que, de la mano de su entrenador, el legendario Kevin Keegan, ha anunciado que va a venir al ataque aquí a Samomés. Ahí tienen a Watson precisamente acompañando a Beasley. Se había especulado con que fuera Fox el hombre que lo acompañara. Está ligeramente tocado. Y Keegan ha optado por Watson. Bruel Fox, Paco, jugará quizás un poco más hacia la banda derecha. En vez de ir acompañando a Birling en el ataque. Posición natural por otro lado para él. Ziganda, tocando para la Reinhardt. Metió mal la Reinhardt ahora. Perdió el balón del Atleti. Ahí ha saltado Caranca. Es Szilard. El avance de Beresford. Continúa Beresford a tener esa incursión que ha cortado Andriua. Alquiza. Sigue Alquiza. Lo está apoyando la Razabal. Le botó mal el balón. Ha conseguido controlar. Envía para Gaditano. Suárez. Tocando de momento el Atleti. El balón con mucha tranquilidad. No parece que presionan mucho ellos al principio. Y ahí tienen al guardameta Erdnitschek. Que vaya partido que realizó si tuvieron ustedes su oportunidad de verlo frente al Manchester United el pasado sábado. Sorprendentemente. Todos pensamos que no era tan bueno. Pero todavía demostró cosas muy interesantes. Ha querido dejar Peter Bisley. Para su compañero Beresford va a llegar Andriua. De nuevo el central del Atleti. Jugando con Garitano. A la izquierda se desmarca la Razabal. Continúa Garitano. Debería haberlo soltado antes. Sí, sí. Hubo falta sobre Garitano. Una de las cosas más interesantes que hizo Atleti allí en Newcastle fue precisamente eso. Distraer mucho el juego de ellos. Es un equipo que es un poco impaciente este equipo, ¿no? Ahí buscaba meter ese balón Mendiguren. La pelota que rebotó en Höttinger. Y llega a los dominios de Erdnitschek. ¿Qué diferencia ahora la situación en torno a Irureta del partido de la Nortosis? ¿Recuerdas? En aquellos momentos vivía una situación muy delicada. No ya solamente el sinólogo. Y el Atleti. Un mes de octubre sensacional. Para no olvidarse. Bien generado. Lo hizo bien Andriua. Jugó con Mendiguren. Eso es. Aquí está. Ha cortado. Sin embargo, Höttinger. Será balón para el Atleti. Mark Höttinger. Ex-Pimpers Ranger. Ya me pasó. Toca Garitano para Atabuenca. Va a ser demasiado largo ese balón. Ahí corre Howie. Para cerrar esa pelota que buscaba su antes. Sería interesante, Paco. Yo creo que ellos en su banda izquierda. A mí me antoja que tienen problemas por la zona de Berescar. Sería interesante forzar el juego por esa zona. Yo creo que su zona más débil desde un punto de vista defensivo. Pues ahí hay un hombre muy habilidoso como es Gonchal. Sí, Gonchal puede tener ahí una buena alternativa a ese juego. Garitano. Tocando para Alquiza. Salió Albert. Malgonotas dio el balón en el Atleti. La Rafa Bal. Delante del Höttinger. Ha despejado. Howie. Recupera Garitano. Falta sobre Garitano. Balón para Atabuenca. Retrasó su áncer para Andrinúa. Cambia este para Alarra Zabal. Al hilo de lo que comentabas también del Atleti. Un mes de octubre intenso. Y sobre todo muy positivo. Y eso es que había una nómina de lesionados tremenda. Ocho hombres. Siete, ocho hombres lesionados. Muchas veces no te explicas cómo son las cosas. Pero ciertamente de las debilidades surge la grandeza de un equipo. En este caso el Atleti nos ha sabido sobreponerse, sobreminera. Y ahora estamos disfrutando de una situación ciertamente positiva. Aquí te han diezmado un poco el equipo. Porque han ido incorporando futbolistas de tu equipo. Es lo bueno que tiene un fútbol de cantera como el nuestro. Eso tiene que ser un orgullo, ¿no? Sí, es una gran satisfacción. Y futbolistas que se han comportado también como veteranos. Esto está ocurriendo en el fútbol español. Sí. Están sacando gente muy joven. Eso indica que hay que dar oportunidades a la gente joven, ¿no? Hay que apostar por ello. Vemos al Atleti mucho más tranquilo. Bueno, es un partido diferente a la Norte, sí. Pero no hay tanta precipitación. Está el disparo ahora de Garitano que dejó salir Esnicek. No dan de momento síntomas de nerviosismo. No, es un partido relativamente tranquilo hasta la fecha, ¿no? Todavía no se ha roto el partido. Y, bueno, un poco de decisiva prisa por parte del Atleti en romperlo. Sin venir, poco a poco, adaptándose al ritmo de juego, ¿no? Están los dos equipos como un poco a la espera de... Sí. A ver quién pone la máquina a tope de revoluciones primero. Hay un respeto mutuo. Y, bueno, además, pues, bueno, la trascendencia del partido es imprescindiblemente importante como para tenerlo, ¿no? El empate siempre favorecería al Newcastle. El Atleti, con una victoria por la mínima, hasta un hipotético 3-2, siempre andaría por delante. Ha tocado Watson. Palón al área que va a cortar a Nenua contundentemente. Este equipo ha estado invicto en la liga inglesa hasta la jornada pasada, que fue derrotado por el United. Aquí está. Aquí está para Ziganda. Ahí va Salim Howey, directamente a saca de banda. Ziganda, que conseguía su primer tanto en esta temporada, en el partido de ida, después, en la liga, ha vuelto a insistir con dos tantos más en Santander. Y que no se pare la racha y que continúe hoy. Sí, que siga la racha, efectivamente. La raza bal. Metió la raza bal, tocó de cabeza, Albert. El saque de banda va a favorecer al Atleti. Sacó Yata Buenca. Retrasó para Andrinua. El autor del tercer tanto en el último minuto que daba la clasificación al Atleti en la eliminatoria anterior. Acudió al club de Howey y se da saque de esquina favorable al Atleti de Bilbao. Andra Garitano, saca el torno. Ahí pueden ver cómo Garitano recoge el balón en este instante para proceder al saque de esquina. Todos los hombres al segundo palo, salvo Alquiza, que se coloca delante del portero. Ahí pueden ver a Ziganda. Si el escena no entrará. Tocó en corto para Alquiza. Devuelve a Garitano. Este es igualmente corto. Es Lee. Quien retrasó para Beresford. Tiene puntual a Szilard. Continúa Szilard. Ahí le enterraron dos hombres del Atleti y retrasó a Beresford. Beresford. Están tocando mucho los ingleses. Esto no es su juego habitual. Están tomándose el partido con mucha tranquilidad. Sacó Valencia. Al salto Pícoc. También lo hizo ahora la Rozabal. Ha retrasado Mendiguren. La Rozabal juega con Caranca. Ahí cambia Caranca para Tabuenca. Hemos llegado ya a los 10 minutos de la primera parte. Empate a cero en Samames. Cuando toca la Rozabal para Mendiguren. Mendiguren que busca a Ziganda. Dale al cierre Pícoc. También Hottiger. Altiza. Metió Altiza y Szilard. Está tocando Lee. Jugó bien con Albert. Bien, buena presión de un hombre maritano. Caritano ahora presionado por Watson. En falta. Es Mendiguren quien está metiendo para Ziganda. Buena la carrera de Ziganda. Ha conseguido salvar. Ahí el rechazo. Había tocado su avance. Controla Garitano. Abre para Tabuenca. Ahí cierra Szilard. Acude a apoyar Berzley. También Altiza. Garitano. Muy lejos. Lo intentó Garitano. Sí, yo creo que quiere probar alguna otra cosa como para poder sorprender a Ander. Por favor que tiene un buen disparo por otro lado. Hay que reconocer que el disparo se vea excesivamente lo que está bien. Se le fue muy alto el disparo a Garitano. Ahí está Esnicek. Preparado ya para el saque de puerta. Va a saltar. Watson ha tocado, sin embargo Lee despeja Caranca. Otiguer. Mundialista suiza. Oh, mira. Eso ha sido el más inglés. Sí, sí. Cuando ha jugado Tabuenca para Garitano. Y ha recuperado Lee. Que sin duda es el hombre con más calidad de los ingleses ahí en el medio del campo. Ese que lleva el peso del equipo. Beresford. Para Szilard. Capelludo, Howie. Ha habido falta, ¿no? Ha habido falta el árbitro del señor Amendolia. Dice que no hubo tal de Fox. Pero nos dio la impresión de que sí, tuvo falta del jugador inglés. Sí, hubo es que. La falta la va a sacar Valencia. Salto su ances. Despejó Howie. Ahora se anticipó Tabuenca Watson, que sin embargo ha conseguido ceder a Szilard. La Reinhard. Para Spiganda de fuera de juego. Adelantan y es mucho la defensa. El banquillo inglés con un histórico como Kevin Keegan, que estuvo aquí en Bilbao con la selección inglesa, aunque no llegó a jugar por una lesión. En el 102. San Mames fue la sede donde jugó aquel equipo. Es un horno ese día, San Mames, un calor tremendo. Ya recuerdo ya que el día. De los primeros goles del Mundial en cuanto al tiempo de juego. Ryan Robson. Sí. Un exjugador del United. Creo que, efectivamente, sí, históricamente Inglaterra consiguió un gol, bueno, nada más sacar del centro del terreno del juego, y es el gol más breve de la historia del Mundial, uno de ellos. Un campeonato de Platini. Kevin Keegan solamente llegó a jugar aquel Mundial en el partido contra Alemania, 26 minutos. Tenía un lumbago que le impedía alinearse normalmente. Y aquí en Newcastle la verdad es que lo está haciendo muy bien. Ha llevado a este equipo que hace casi más de 15 años que no estaba en competiciones y golpea. En algún momento, fíjate, al liderato de la Liga Inglesa. Sí, y hace tres años a punto de bajar a tercera división. Y de la mano de Kevin Keegan y su mecenas, pues han conseguido recuperarlo para la historia del club. Ahí está metiendo Peacock, buscando a Watson. Saltó con el Tabuenca. No ha llegado a tocar ninguno de los dos. Será balón para el atleti. John Hall es el presidente del Newcastle. Que han gastado 4.000 millones de pesetas en tres años. Tampoco le vendría mal al atleti un mecenas de ese estilo. Aunque el señor Arrate lleva muy bien la presidencia. Ahí luchaban Albert y Suárez. Una de las nuevas figuras del atleti, Suárez. ¿Recuerdas que salía en el partido contra la Nortos y si tú indicabas que podía ser un jugador muy útil? Sí, en el uno contra uno es un jugador tremendamente efectivo. Debutaba con el primer equipo del atleti en la eliminatoria anterior y después se ha confirmado tanto en Europa como en la Liga. Tremendo ahí ahora el cruce. Ha habido más que palabras. Entre Lee y Alquiza. Hay mucho respeto todavía en el terreno del juego. No acaba de romper el partido cuando ya se han jugado 16 minutos. Tavuenca buscando a Suárez. Se adelanta Beresford. Va a recibir Howie. Ahí se puede presionar. Ahí lo hizo muy bien ahora Suárez. Es que el Howie y Beresford yo creo que hay muchas posibilidades. Posiblemente, como tú decías antes, sea el lado más débil. Sí, de modo de verse. Ya hemos visto algunas partidas de televisión. Es un jugador con no tan recursos técnicos que me trajo. Tavuenca. Ahora quien presiona es el Newcastle. Bueno, bueno, bueno. Ha enseñado fuera del juego. No tan claro, ¿no? Quizás un poco duro. No era una línea a línea como tal, ¿eh? Creo que Pico está un poquito más atrasado. Está colocando el balón Howie. El hombre que juega un poco más escorado a la izquierda junto a Beresford. Ahí está el lateral izquierdo. Para Watson. Al cruce Andrinúa. Al cruce Andrinúa. Tocando para Tavuenca. La Reintar. Está mover un poco más escorado. Howie. Ahora, ahora, ¿eh? ¡Dicho bien, dicho bien! Ahogados por la presión. A punto de perder. Recupera el Atleti. ¡Uy, uy, 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 uy. La cesión ahora de la Reintar. Muy forzada. Tuvo que salir Valencia y Tavuenca. Juega Caranca. Ahí recibió el apoyo de Alquiza. Balón largo de Caranca para Ziganda. Toccoli. Juega Watson. Recupera Ziganda. Mendiguren. Ahí desmarque de Suances. Tiene que ser Garitano quien juegue. Por eso no lo ha dado dicho de Alquiza el balón. Ahora sí. Qué buen pase. Ahora sí buen pase para Ziganda. El envío de Ziganda al Kiza y ha rebotado. En juego y saque de esquina para el Atleti. Qué pena. Un poquito antes el centro. Tercer saque de esquina en los 19 minutos que llevamos de partido. Mira, aquí lo vemos. Sí. Situación correcta de Ziganda. Y ya en directo, después del saque de esquina, ahora el salto ahí con Fox. Bien. Ahora tranquilidad. Metió la Reinfar. Rebotó en Beresford. Toca Lee. También la Reinfar. Otra vez Beresford. Hubo falta de Caranca. Y el árbitro, que indica a Irureta, que se siente. ¿No existen en competiciones europeas una zona técnica para los entrenadores? También. Pues no hay de ausentarse. El cuarto árbitro. Veinte minutos de partido. Empate a cero. Porque esto... Está recogido dentro de las nuevas normas que se aplicaron ya en el Mundial. No hay ni duda. Juega Kiza. Buscaba Ziganda. Tocó el internacional suizo Fottiger. Y ahora es Howie quien despeja. Sin embargo, la pelota ya había salido. Va a ser la razada al quien ponga el balón en juego. Al Kiza. El hombre más cercano a él ha preferido jugar, sin embargo, con Mendiguren. No hay nadie ahí para el remate. Es Szilard. Para Bersley. Ahí te pasa. Lee. Pobre Mascariá. Qué terrible. Lee buscando a Watson. Perseguido por Andrinua. Watson le va a apoyar. Szilard. Ha despejado. La Reinfeld rebotó en el colegiado italiano. Howie. Y ha cortado Caranca. Recupera Howie. Watson. Quien retrasa. Beresford. Cortó Tawenca. Muy bien, Oscar. Mete Tawenca para Ziganda. Va a cortar Howie. Parece que se anima al partido. Cuando es Beresford quien está controlando. Uy. La lucha entre Watson y Andrinua. Ha resbalado un poco. Ya le ha pasado antes también a Garitano en ese disparo. Keegan. Keegan. Al contrario que Irureta. No se ha levantado del banquillo en los 22 minutos que se llevan disputados de partido. Salto Beasley. Lee. Otra vez Beasley. Para Szilard. Va a recibir el apoyo de Beresford. Continúa Selass. Ahora le dobla el lateral. Se desmarca Beasley. A él lo buscaba. Pero sin embargo ha despejado a Andrinua. Aunque de una manera un tanto errática. Hizo un globo que favoreció. Pudo favorecer al Newcastle. Ahora sí el Atleti. Frances. Beto. Franco, ¿no? El balón se da para el Newcastle. Goya-Beresford con Howie. Peacock. 23 minutos del primer tiempo. Hottiger. Hottiger para Fox. Beasley quien entrega a Fox. Ahora Hottiger. ¡Uy! ¡Uy, por favor! Está atendido en el suelo Andrinua. Que salió lastimado en esa jugada. Era el envío de Beasley. Para Lee. Y el choque del mediocampista inglés con el defensa del Atleti. Se recuperó Andrinua. Juega ya Caranca. Metió Andrinua, Alquiza. Garitano. Alquiza quien retrasa para Andrinua. La Reizar. Está pidiendo ciganda. Hacia Elba. Tocó de cabeza Peacock. Y Howie quien retrasa a Esnicek. Arriba uno, eh. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Solo, ya toca, ya toca. Sabuenca. Perdió Fox. Esgaritano. El balón para la carrera de Ciganda. Lo hizo muy bien Ciganda. Fenomenal. Y ha salido Esnicek para detener ese balón. Pero qué bien lo hizo ahora, eh. Muy bien, muy bien, muy bien. Lástima que se le ha ido un poquito el balón. Su nombre que está yendo más en las últimas jornadas. Es un jugador muy seguro. Muy regular. Algunas veces no tiene suerte de cara al gol, pero su rendimiento es constante. Ha recuperado Garitano. Suance. Tabuenca. Vemos a la Ranzar que está doliéndose de la pierna izquierda. Se ha hecho daño. Se ha hecho daño. No sabemos si es que habrá recibido algún golpe. Parece un golpe. Ahí se levanta Mendiguren. Había chocado con Hottiger. Atención. Cuando intentaba llevarse ese balón. Sí, Alberto, adelante. Previsión de lo que pueda pasar con la Ranzar. Se ha puesto a hacer ejercicios de calentamiento Joshua Ruttia. Ahí lo ven a la Ranzar. Uno de los hombres que ha estado lesionado en el Atleti de la amplia nómina. El amplio club de las lesiones que lamentablemente ha tenido Irureta. Una rotura fibrilar en la pierna derecha le ha mantenido apartado algunas jornadas. Ha reaparecido en este encuentro. Y ahora, pues está ahí ya en la banda. Está el doctor Gorostini con él. Mientras ahí ven... ...la acción entre Pérez Ford y Suances que el señor Amendoli ha considerado como falta. Está indicando el lugar exacto en el que debe colocar el balón. Y una buena oportunidad para el Atleti. Está en Ziganda. Andrinúa también Mendiguren esperando el centro. Ahí buscaba esa pelota Andrinúa. Despejado Hottiger. Este es Peacock. El hombre que junto a Howie, Hottiger y Everett Ford... ...compone la línea de cuatro hombres de la defensa del Newcastle. Va a sacar Suances. Mientras ahí pueden ver a Ziganda incrustado entre esos cuatro hombres del equipo inglés. Va a llegar Alquiza. ¡Qué bien! ¡Qué bien ha jugado para Mendiguren! ¡Oh, qué bien! ¡Y es luché! Bueno, el mérito hay que atribuirse los 50%. Primero, Alquiza. Parecía que iba a disparar, pero la tocó muy suave. Sí, sí. Y la primera oportunidad clara del partido en las botas de Mendiguren a los 27 minutos. Es sin duda la más clara para cada uno de los dos equipos. Tampoco se han acercado mucho los ingleses. Ahí lo tienen. ¡Oh, qué pena! Alquiza jugó francamente bien. La golpeó según le vino. Está en un buen momento ahora. Es un especialista en sus pasos interiores. Parece que va a atribuir y en cambio, ven con mucha claridad el fútbol. En la barrera, Garitano, Alquiza. Ziganda, también cerca a Suances. Preparado para golpear, Beasley. Los disparos rebotó en la barrera del Atleti. ¡Oye, oye, oye! ¡Bots! Y Mendiguren. Se ha quedado tan buen que en la salida. Se lamenta Keegan. Peacock. Pide Benesford. Y ahora se recupera la Reinfeld al juego, aunque con un vendaje en la rodilla izquierda. Va a llegar la Razabal. ¿Qué falta en este partido, José Mari? Un poquito de ambiente, ¿no? En cuanto al juego. No acaban de estirarse ninguno de los dos equipos. Hay precauciones, hay temor. Sí. Hottiger. Para Fox. Ahí mete Fox el remate. De Lee. Ha obligado a estirarse a Valencia. Un jugador que llega muy bien desde medio campo. Este hombre que no estuvo en el partido de ida. Sí, estaba lesionado. Atención porque parece que va a haber cambio, ¿eh? Sí, la Reinfeld no puede. No, Alberto está diciendo que no. Está preparando el cuarto árbitro. Los números, aunque ahora los ha vuelto a depositar en la silla, pero Josu Urrutia se acerca al banquillo, dispuesto a despojarse ya de la parte inferior del chándal. Le salen caras estas eliminatorias europeas al Atleti. Frente a la Nortosis. En el partido de vuelta perdía la Kabech, perdía Guerrero. Y ahora la Reinfeld, que ya cogea ostensiblemente y que no puede seguir, no tardará mucho en abandonar el campo. Para llegar Peacock, retrasa para Esnicek. Es que al Newcastle le interesa este juego al ralentí. Sí, claro. Ellos van por delante. Sí, eso no tiene prisa. Ellos están esperando que sea el Atleti quien arriesgue, claro. Beasley. Suánchez. Ya muy forzado en la jugada, saque de puerta para el Newcastle. Como nos comentaba Alberto Balciagalupe, ahí pueden ver a Urrutia. Que va a salir al terreno del juego. Y se retira la Reinfeld. No está teniendo de fuerte Íñigo la Reinfeld. Un joder que normalmente no se ilusiona. Un momento, tenemos a Íñigo la Reinfeld. Íñigo, ¿qué tienes? Pues no lo sé, la verdad es que... No sé, me ha pegado un malo. Entraba una jugada y... He notado un golpe muy fuerte el dado con la punta del pie, pero el dolor hacia la rodilla y no sé. ¿Tiene algo que ver con la lesión anterior o no? No, 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 no tiene nada que ver. Claro, él tuvo una rotura fibrilar, es que quizás es un esguince o algo. Sí, igual un esguince de rodilla puede ser. Algún apoyo que ha realizado mal. Sí. Y se le ha ido. Pues se ha salido Urrutia, que también tuvo otro esguince de rodilla. Y ha sido uno de los recuperados a marchas forzadas en el Atleti, pero tú nos comentabas antes que le falta un poquito de ritmo todavía. Es lógico. ¿Atención? Sí, adelante Alberto. Ahora es Cortina el que ha comenzado a hacer ejercicios de calentamiento. Ahí falta en contra del Newcastle. Cuando estaba en una buena posición para el disparo Lee. Sí, además con ventaja, ahí va, tres contra dos. Se la llevó ante Andrinua. Y vamos a ver ahora cómo se recompone Urrutia, se coloca en su sitio natural. Sí. Junto con Andergaritano, por dos en el medio. Ligeramente hace la derecha. Pero no tanto como estaba la Reinhardt. No, porque es un jugador más de dentro, ¿no? Pero de otras maneras, alguna vez que se ha jugado. El primer año con Duke, se ha jugado con él bastante más con la derecha. Es un buen jugador, este. Si entra pronto en el partido, le puede dar mucho juego a la puleta. Al Tota Buenca. Beasley. Tocando para Beresford. Ahora fortísimo el envío de Beresford para Sillars. Ahí se lamenta el lateral. Está volcando casi siempre el Newcastle, su juego de ataque por la parte que ocupa ese futbolista. Nos referimos a Beresford. No, lógicamente a Kigan, que ya hace tiempo que pasó su momento. A ver, Goncal. Suance. Bien. Tocó muy bien para Mendiguren. El disparo de Mendiguren que ha rebotado en el Jotiger. Va a llegar Esnicek. Están jugando los ingleses con la cabeza muy fría. Tienen la lección bien aprendida. Están jugando sin duda un 55% de revoluciones de lo que suele ser habitual en ellos. Dejando que pase el tiempo, que arriesgue el Atleti. A quien no le va a quedar más remedio que lanzarse a medida que pase el tiempo. Protesta Garitano. Está pidiendo tarjeta para el jugador inglés. A ver, Garitano está llevando el peso del equipo, si te das cuenta, Paco. Sí. Yo creo que lo ha pisado. No creo que haya sido voluntariamente, pero sí, de alguna forma, ha sido decisiva la falta. Mendiguren. Buen paso. En fuera de juego. Está en fuera de juego Suances. Que primero comenzó entrando por la derecha, a ver, ha sido al lado contrario. ¿Cómo interpretas este cambio? Pues no sé que habrá visto Javi Lureta para ponerle la izquierda, ¿no? Igual entiende que es más débil Jotiger que Beresford. Habrá visto alguna debilidad. Cuidado, cuidado, cuidado. Aterriera la entrada de Lee. Y Valencia. Ha estado afortunado el Atleti porque no pudo controlar a este hombre que entraba. Pero diferencial el error de Robert Lee porque si no, con un buen control hubiera sido definitivo casi. Está siendo uno de los jugadores más peligrosos. Fox. Está yendo arriba al Newcastle. Albert. Beasley. Lo apoya Jotiger. Metió la pierna a Garitano. Ahí ven la repetición, el envío de Beasley. Qué buen balón sirvió a Lee. Retrasó Jotiger para Beasley. Juega con Fox que ha controlado muy bien ese balón. Y Andrinua. Garitano. Metió Garitano para Alquiza. Alquiza está haciendo un gran partido. Es Ziganda. Suánchez. Bien controlado. Y Suánchez. Y Suánchez. Y Suánchez. Y Suánchez. Y Suánchez. Y Suánchez. Ha estado a punto de conectar y meter la pierna para impulsar el balón adentro de la red. Ahí adentro. Puedo más el corazón adentro de la cabeza. Aquí le vamos a ver repetido. Ziganda para Suánchez. Ahí tiene delante a Peacock. Mete Suánchez. Y suena. Mete Suánchez a punto de llegar Ziganda. De nada que lo hubiera tocado. ahora parece que se anima un poco más el público en San Mamés que está contagiado de este ritmo algo lento que están imponiendo los dos equipos en el partido ha dejado que ha salido el balón Hottiger y jugó ya con Esnicek abre Esnicek para Beresford Beresford tocando para Silas vuelve a presionar el Atleti, salta Andrinua y el mismo central le quitó el balón a Watson Valencia saque de banda Beresford Urrutia abre Urrutia, la Razabal cambia la Razabal para Atahuenca perseguido por Beasley está haciendo también buen partido Beasley está entrando ahora se está moviendo un poco más antes estaba demasiado atrás o sea, demasiado dentro de nuestra línea defensiva ahora está saliendo más ahí está Hottiger y Lee el partido está siendo del Newcastle ahora sí, ahora está controlando el juego Watson Hottiger tocando y tocando el Newcastle de cabeza Garitano para Alquiza Tarazabal es Mendiguren ahora erró ese pase a Ziganda saque de banda para el Newcastle 38 minutos de partido sigue el 0-0 en Samamés un resultado que no interesa al Atleti de Bilbao ahí está Hottiger poniendo el balón en juego tuvo falta a la Razabal por parte de Fox Hottiger Hottiger que junto a Philip Albert son dos extranjeros que han fichado este año y los dos procedentes del fútbol europeo Hottiger del Sion suizo y Albert del Ander los dos mundialistas en un intento de reforzar la línea defensiva del pase pues por la zona de Hottiger está jugando ahora el Atleti y ha sido el lateral suizo quien metió la pierna balón al que pretendía llegar Chabuenca la saque de esquina para el Atleti llegó a arrojar ligeramente a este hombre Celas quinto saque de esquina favorable al Atleti como siempre Garitano tirando en los postes toca Garitano ha sido Baisley detendía el control Mindiguren despejó Albert no ha llegado Baisley ahora y Caranca ahí no va a tener ningún problema Lee para controlar retrasa a Esnice 40 minutos del primer tiempo 5 para el final el marcador invariado balón que busca Watson llega antes Andrinua Cabuenca para Ziganda en fuera de juego según el juez de línea ahora jugó muy bien Baisley con Beresford que ha recortado Antorrutia Fox y Mindiguren Mindiguren, Caranca está actuando ahora Paco si te fijas Fox un poquito más hacia delante sí, era lo que comentábamos al principio que era Kigan preparaba precisamente o contaba con Fox y con Bidley en punta y no salieron así colocó a Watson pero ahora ha adelantado Agarro del foco está más adelantado Otiguer para Alvera aunque ha perdido el Newcastle Suárez ahí pedía el Kiza busca Ziganda ha cortado Pícoc se han hecho con el partido sí, ahora ellos están controlando el juego tienes que decirles algo a los jugadores del atleti muchos han estado contigo a lo mejor desde aquí les llega a mí me gustaría no sé si es que le tienen mucho respeto al Newcastle o que no lo ven muy claro desde aquí se ven unas cosas bastante más fáciles que ven desde luego soluciones tenemos todos Lee Lee que también está haciendo un buen partido pero ahí quizá abusó en el exceso de los regates sacó ya Tabuenca para Suárez ahí podían ver a Andy Cole en el túnel de vestuarios que aunque lesionado también ha venido con la expedición una importante baja para el Newcastle que favorece los intereses del atleti Bendigure corre la Rojaval también Jotiger pero toda la ventaja para el suizo que sin embargo envió a saque de banda y ahora debería ser tarjeta amarilla porque desplazó intencionadamente el balón la verdad es que eso es un cosa de veterano que bueno le ha visto el árbitro y le ha controlado pero llevado por la la motivación el deseo de proteger el balón antes de que no coja el rival la tarjeta para Jotiger en el minuto 42 a punto de cumplirse ya casi el 43 Diganda el balón despejado ahora por Howie llega hasta donde está Besley Mendiguren rodeado de tres hombres del Newcastle pierde Fox festeje de Karanka tiene que salir Esnicek Karanka aunque le hizo la cama a Besley balón que favorece al atleti el veterano Peter Beasley de sobra conocido por todos los aficionados al fútbol ¿Sabías Paco que había jugado en la liga americana? Pues no en sus primeros años de futbolista en el año en dos años entre el 81 y el 83 en el Vancouver creo que jugó siempre hemos asociado con el Liverpool y ha jugado en los dos equipos de Liverpool en Liverpool y en Liverpool y apreciado por todos cualquier aficionado en Liverpool por otro lado pero el detalle de la liga americana no lo conocía en el Vancouver hay ha metido Garitano para la Ranzabal Mendiguren pero ahí se ahoga al atleti Tan solo lo ha hecho muy bien una vez con un desmarque de Figanda ¡Buenos! 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 y su disparo que ha salido rozando el poste Típico disparo de Joshua Masa coge el balón muy bien ahí en esa gran situación pues de las pocas oportunidades que ha tenido el atleti en esta primera parte esta que se ha producido en el minuto 44 como deja su antes de cabeza y Urrutia y le pega ahí de una forma muy especial fenomenal ataca muy bien el balón y final final de la primera parte con el empate a cero vamos a ver si Alberto Bacigalupe nos puede ofrecer algún comentario desde el terreno de juego Joshua Urrutia ha tenido la última oportunidad del atleti de Bilbao se marcha rápido no quiere evitar cualquier tipo de comentario el atleti no salió que bien lo hizo y vamos a ver el señor Amendolia que va a dar el pichete inicial cuando hasta el señor Ardanzo allá también se ha puesto en el palco porque no quiere perderse un solo segundo que está interesante esperamos segunda parte vamos a ver un buen segundo tiempo ya verás vamos a empujar desde aquí venga ánimo salde favorablemente para los colores del atleti de Bilbao como tú dices pensemos que la primera parte ha sido de tanteo y ahora ya viene lo bueno el atleti ahora volcado al ataque Tuanzes Tuanzes para Urrutia ahí está metiendo está buen Katitzek yo creí daba la impresión que se le pasaba pero al final la mano salvadora del portero ha desviado ese balón es un buen atleti Mendiguren 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 jugando con Alquiza Alquiza para Suanzes Urrutia ahora despejado Howie recupera Andrinua Garitano su disparo nos vamos a acercar nos vamos a acercar en dos ocasiones se ha disparado a puerta Garitano desde una distancia similar un hombre que tiene una gran potencia de disparo con su pierna izquierda ahí va a tocar Fox seguramente para el atención así adelante Alberto tengo junto a mí al doctor Gorostidi a quien voy a preguntar qué es lo que tiene la reinza luego de la inspección que ha llevado a cabo pues tiene una lesión en el ligamento lateral interno de su rodilla y hay que evaluarla todavía no podemos decir pero desde luego que está lesionado en el ligamento lateral interno sí se puede decir ¿para cuánto aproximadamente? no lo sé no te puedo decir porque todavía no tenemos una evaluación clara de la patología de ese ligamento bueno pues ahí está el anticipo del doctor Gorostidi el atleti que recuperaba para este partido a la Reintar también a Rutia que vuelve el equipo de Irureta y de nuevo la Reintar a la enfermería con esa larga lista de hombres ausentes para el equipo que sin duda lo han debilitado teóricamente porque luego sin embargo en la liga el equipo ha funcionado muy bien pero fíjense Guerrero con una rotura cindilar la Cabej rotura parcial del ligamento lateral externo Goico Echea Valverde rotura del peroné Carlos García Stíbariz Óscar Vález muy mala suerte para el atleti se ha estudiado en el seno del equipo a qué puede obedecer todo esto ¿alguna razón? hombre al final siempre encuentras alguna lo que pasa es que es difícil de acertar en ella yo creo que cuando hablamos de roturas o distensiones de ligamentos muchas veces no aciertas a comprender el porqué de esa visión no ha sido un inicio de temporada ciertamente complejo para el atleti fíjate si no han hecho lesionados y el atleti va tercero cuando se recuperen los ocho vais a salir de la tabla yo espero el paradójico mundo del fútbol esto ocurre en muchas ocasiones muchas veces no te esperas cosas que se producen la grandeza de este deporte claro el partido contra la Northosis decíamos como haya un resultado negativo que ojalá no y Rureta estará en la cuerda floja un mes después pues Rureta es el rey como tiene que ser como tiene que ser Rureta la cordura de Ben Coran no está en el fútbol cosa que a veces no se puede hay poca paciencia lamentablemente es así ahí va a sacar Eflitschek para ocho años ha firmado Kevin Keegan en el Newcastle fíjate la diferencia claro eso tú te imaginas que un club dijera bueno firma se entrenaba ocho años Lee ha rebotado en el nombre del atleti o daba esa impresión o al menos el balón ha hecho un extraño ahí pero sacará de puerta a Valencia ahí lo tienen este hombre que se está acercando un especialista en tirarse el área un hombre que tira siete goles en la línea de mesa creo siete, sí para el centro campista es un hombre muy elegante en su juego un gran recorrido además el tiempo corre que es una exageración en este segundo tiempo son ya cuatro minutos el Newcastle manteniendo ese aplomo que no es la característica de los equipos ingleses están jugando fríos a favor de marcador ahora protege Caracca no tiene ninguna posibilidad de jugar el balón ninguna tiene el golpe en la rodilla izquierda es una entrada tremenda una entrada tremenda muy feo el gesto de Watson ahí lo pueden ver horrible horrible la entrada que le ha hecho el árbitro tendría que haber dicho algo por Dios además como tú comentabas muy bien sin ninguna posibilidad de llegar al balón absoluto pues acaso Kike está haciendo ya unos leves ejercicios de calentamiento se ha incorporado del banquillo está en la banda expectante de lo que acontece con su compañero allá lejos en la puerta que defiende el Atlético se recupera Valencia ya sabemos que los delanteros centros ingleses se caracterizan por su ímpetu pero esa acción no está justificada pero ahí no tiene ninguna ventaja se recuperó Valencia presión ahora el Newcastle vaya sangre fría la de Caraca esta oportunidad los jugadores comenzaron a sacar el balón punto de perder Urrutia se le va Alquiza recupera el Atleti mira que pasa ha metido muy bien para Mendiguren que no va a llegar un poco más de continuidad hace falta en esas acciones y se saca esta adelante sí porque nada más acá en el segundo tiempo ha habido esas dos oportunidades y de repente el vacío estamos perdiendo el ritmo está actuando con oficio en el caso hasta el momento han preparado muy bien el partido y no está arriesgando nada más nada tan solo una subida de Lee es Lee que aparece intermitentemente como no es habitual mucho peligro el mismo Albert que es un jugador de un gran recorrido prácticamente no sale de la zona delante de los dos centrales tampoco es un jugador de una gran maniobra pero bueno al menos sin balón suele prodigarse más a esta Watson tocando para Lee cortó la raza Val Mendiguren quien retrasa la caranca sería jugar Mendiguren con Alquiza intervino Ziganda para facilitar a Garitano Urrutia toca para Tabuenca Tabuenca manda hacia donde está Ziganda la raza Val metió la pierna Watson llega a Caranca muy largo para Ziganda venga 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 ya sabíamos que era difícil este partido pero se está complicando a medida que pasa el tiempo sacó Esnicek al salto Garitano despejó Hottiguer corre Szilard también Beresford llega el lateral ha rebotado en Urrutia se la saque de banda para el Newcastle sacó ya Beresford Swances corre Howie y no se complica nada la vida taca taca Swances no quiere perder un segundo el Atleti Ziganda balón que busca Mendiguren ha llegado Hottiguer dice el señor Amendolia a Mendiguren que se levante ha vuelto a cambiarse recuerden que Swances empezó por la derecha en el primer tiempo terminó en la izquierda y ahora busca el lado que defiende Beresford muy bien Garitano ahí está Swances emparejado en la carrera con Beresford que va a ir muy forzado saca ya Swances aunque va a dejar para Urrutia empieza a correr en la banda Luque hay que buscar atacantes son 10 minutos del segundo tiempo juega fácil ahora Esnicek para Fox no se precipitan los ingleses en sus acciones cortó ahora Tawenka recuperó Bersley mete para Watson muy bien oportuno en el cruce Caranca ahora dejó Bersley para Hottiger Watson luchando con Garitano ha dejado a Hottiger Alquiza cortó Howie entretienen ahora los ingleses entretienen en cuanto recuperan el balón Bersley para Hottiger ahí combina con Fox Bersley le hizo el túnel a Garitano que desmarca Lee sigue Bersley busca a Watson con Tawenka Garitano para Tigana en situación correcta tiene que salir Esnicek se había quedado se había quedado Pico y se desbarataba la situación del proleto cambia Beresford el guardamete si Alberto adelante el Newcastle va a realizar el primer cambio dentro de unos instantes se retirará Sellers y entrará Quart cuando mete ese balón Lee para Watson y llega antes Valencia el Newcastle por tanto que prepara el que puede ser su primer cambio Mendiguren Mendiguren para Garitano ahora sí grita el público Atleti Atleti Urrutia Garitano Mendiguren por el otro lado un balón que busca Gigandas a Lesnicek y Kigan que ahora sí que se levanta del banquillo junto a Clark el hombre que está preparado para saltar el terreno del juego un hombre que ya actuó en el partido de ida mientras el señor Mendolia dirigiéndose a Watson el delantero que hizo esa acción tan poco deportiva Valencia cuando ahora hace el cambio se retira Sellers y entra Clark el primer tanto el primer cambio del partido a los 13 minutos del segundo tiempo al saque le razabal envió ya para Urrutia ahora no se entendieron ni él ni Garitano ahí está Clark Beresford Watson llegó Garitano y le quitó el balón Caranca jugando para Alquiza el cambio no supone ninguna modificación en el caso se ha colocado en el mismo espacio que ocupaba Szilard Urrutia ahí pueden ver Atabuenca frente al Clark el hombre que acaba de salir otra vez Urrutia para Garitano está más libre la zona izquierda es la que busca aunque sea equivocado Mendiguren intenta salvar no lo ha conseguido la idea es buena lo que pasa que le ha dado mal el balón hay que presionarles un poquito más adelante ahí llega Andrinúa despejó Albert directamente saque de banda corría Fox va a sacar la raza lo hizo jugando con Alquiza otra vez Albert que retrasa Peacock salta Lee juega con Fox sigue Fox se apoya de nuevo Lee retrasa este para Albert vamos ahora ahora Mendiguren Alquiza por un poquito más Mendiguren es situación correcta la de Swans quería fuera de juego Beresford pero no hay tal no hay remate ahí a las manos de Ednichel nos echemos en falta cuando Gonzalo Juan que se entra en una de las de las bandas normalmente por derecha el acompañamiento al remate aquí que se iran que no se está produciendo no Besley por todo en centro aguanta el balón a la espera o a la llegada que llegue Beresford el saque de banda que baja por espera el Newcastle ahí está preparado el lateral ya para sacar de banda perdió Besley metió la pierna a Howey recupera el Atleti Caritano está esperando el centro Mendiguren corta Hottiger muy atento ahora quizá no pudo emplearse con la habilidad que le caracteriza y Dureta dando instrucciones son 17 minutos del segundo tiempo sigue el empate a cero a Coya la rozaba el para Mendiguren a punto de robar Lee Caritano Caritano Tavuenca ahora Urrutia quien mete para Caritano amagó el disparo pero juega con Ciganda Caritano que buena entre una nube de piernas ahí llega Suances dispara y saque de esquina venga vamos a ver si tenemos fe el saque de esquina que ha favorecido el Atleti que bien lo hizo Caritano con la pelota pegada a su pierna izquierda pudo forzar esa jugada de peligro el mismo Caritano saca de esquina espejoli bien Hittor mira 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 Ciganda y el balón que se ha paseado por delante de la portería ha salido rojando el poste no hubo remate de Ciganda tampoco llegó Esnichek que hoy casi nos caemos no es su día en las salidas cada vez que hay una salida hace cosas raras y ahora pudo llegar la ocasión para el Atleti mira mira no hay remate ahí de nadie Ciganda si va a llegar a tocar es gol si en esta coma lo vamos a ver lo van a poder ver ustedes con más precisión que lástima bueno han salido ni a milímetros del poste Lee ahora es cuando hace falta la continuidad que tú decías Fox lo ha hecho muy bien Fox desequilibrar la defensa de ellos Mendiguren para Alquiza que fue muy bien que cada vez que tiene que girarse pues necesita hora y media por su altura envergadura y Alquiza ahí puede sacar ventaja no tanto el Atleti después que ha perdido el balón no hace medio tanto es un jugador nuevamente que juega en la defensa está cumpliendo una labor citiendo a Barry Dennis aunque se lesionó el día de Liverpool no se está complicando la vida Albed está delante de la defensa ya lo hemos comentado antes no está controlando ningún riesgo no es un hito ahí ven a Fox que ha vuelto a retrasar un poco su posición en este segundo tiempo y que ahora le ha robado el balón a Mendiguren Beasley busca Watson corta Andrinua corre Rutia también Clark yo creo que el partido se está abriendo un poco más está ganando en intensidad ahora puede llegar la ocasión Ziganda ante Peacock sí, sí, sí y Bereshoff uy, uy la intención ahí claro que sí sacó ya Erzniczek Beasley para Watson Fox ante él la arrasaba el sigue Fox ha despejado Caranca está muy seguro Caranca extraordinario Caranca venga vamos a acompañarle Suances pretendía sorprender con su disparo era difícil era difícil era difícil ahora está el partido vivo ahora es cuando hay que presionar al Newcastle Caranca muy bien magnífico en el día de hoy y Andrinua para Valencia ahora un poco más de ritmo abre Galitano para la rozabal Mendiguren mira, mira, mira mira, mira para Alquiza Ziganda ¡Gol! ¡Gol! ¡El gol de la Leti! ¡Estra! lo hizo muy bien Alquiza para Ziganda y el que fuera goleador ya en el partido que pase interior goleador el partido de ida goleador el pasado la pasada jornada en Santander ahí lo tiene sí, sí, sí su disparo gracias supera el Michec que no está nada fino bueno, bueno, bueno y ahora sí que le consiguió la flequil minuto 22 de partido del segundo tiempo algo veíamos Paco algo veíamos la leti por delante esa continuidad que tú decías se veía que llegaba que llegaba que cada vez estaba un poco más abierto al partido bueno, esto ya es otra historia bueno, ahora hay que ahora hay que templar los nervios los ingleses van a ser ingleses ahora hay que templar los nervios ahora sí ahora es cuando a la treta le interesa tener la cabeza fría porque ahora sí que van a ver al líder de la liga inglesa y ahora hay que romper su ritmo eso es muy importante ahora se plantea un partido diferente desde el punto de vista estratégico ahí despejó Pico ahora hay que tocar el balón no tener prisa ahora el atleti tiene que hacer de Newcastle y jugar muy juntos muy juntos y el héroe giganda con ese gol que llegaba en el minuto 23 llegando para Mendiguren pide su áncer que está solo en fora del juego pero, pero, pero lo había visto muy claro el de línea pero el juego de línea está como cinco o seis metros desconectado de la línea y luego tenía levanto mira sí, sí, sí un lado sí vale, vale en juez bien, bien tenemos 22 minutos hombre, queda bastante partido pero bueno ya por lo menos somos más optimistas que antes mira ¿por qué? invalidada la jugada y de hecho nos tememos que el señor Amendole ya va a enseñar tarjeta amarilla a giganda eh ese desplazamiento del balón es la segunda tarjeta amarilla del partido ver de nuevo la mira mira le ha quitado falta pues no lo ves no lo ves tan claro giganda tenía ya una tarjeta amarilla del partido de ida esta será su segunda tarjeta importante pérdida por tanto si esto continúa tal y como va hasta ahora Keegan tiene que hacer cambios Beresford para Lee han perdido la compostura los ingleses y además están dejando excesiva distancia entre sus linos no tanto como antes Saritano no hay que tocar Ander hay que tocar hay que tocar ahora más que nunca de nuevo Fox este hombre lleva mucho peligro ahí Clark Besley no debe dejarle ganar metros ahí sale Tavuenca tocar y progresar tocar y progresar falta de Beresford va a ver tarjeta amarilla están los dos laterales hacia adelante esta es una fiesta golpea Andrinua metió para Swances ahí está Howie Howie jugando para Beasley Beresford metió la pierna a Rutia llega a Swances hay falta hay falta de Rutia sacará a Beresford atención sí adelante si parece que Kevin Kivan va a retirar a Fox y saldrá en sustitución Jeffrey ha tocado de cabeza mientras tanto Rico no ha quitado nada el señor la bendolia y ahora es Howie quien retrasa para Hottinger se encierra atrás el Atleti pasa el ataque al Newcastle Watson y otra vez Caranca Caranca es mucho más rápido que el delantero centro no ha llegado a salir el balón otra vez Caranca hay falta clara de Watson la protesta alquiza ahora las intervenciones de este hombre de Watson mientras desde la banda se está pidiendo el cambio para que entre Jeffrey y como nos decía Alberto Baciogalupe se irá Fox son 18 minutos los que quedan para el final el Atleti por delante en el marcador también en la eliminatoria se retiró Fox el autor del primer tanto en el partido de ida donde marcaron Fox Bessley de penalti y Andy Cole el goleador que hoy falta en este encuentro de vuelta tocó de cabeza Howie ahí corre Clark pero llega ante su rutia el balón ahora para la carrera de su ángel va a llegar Benesford el saque de puerta ahí está el hombre que ha sustituido a Fox Jeffrey está jugando Howie toca Pico mira, mira, mira dos contra uno aquí está Zyganda frente a Pico y a Hotiger aquí está Zyganda y qué oportunidad para Zyganda ahí podía haber silenciado el atleti y el partido de la eliminatoria estaba la eliminatoria Zyganda que tenemos que hacer una rectificación no vio tarjeta amarilla sino que fue Garitano en el partido de ida así que podría estar en la siguiente eliminatoria ya es otra cosa al segundo tiempo no tiene nada que ver ya es otra cosa Bessley ha cortado la defensa del atleti Alquiza y Mendiuren Mendiuren jugando con Alquiza ha progresado mucho Alquiza ha entrado más en forma y desde luego de destacar hoy algo de él ese toque con la izquierda que ha facilitado bien pases a sus compañeros o servicios muy buenos como el que ha hecho ahora Zyganda que lástima haya fallado esa oportunidad es un jugador muy claro en esas situaciones va a salir Miquel Cortina bueno no me parece mal último cuarto de hora de partido un jugador que siempre quiere fútbol es una buena solución Clark Clark con Cuelta con Cuelta Huenca presiona Rukia Beresford mete Beresford y deja pasar la rojava tranquilo ahora Bessley va por el balón veterano de mil guerras y mil batallas y lo va a colocar ahora lo van a ver ustedes ahí en el área pequeña y Dureta que está dando instrucciones a Cortina y el pase de Alquiza a Zyganda y ahí pudo estar la eliminatoria un poquito un metro más adelante hubiera sido definitivo también se hubiera podido buscar el palo contrario pero bueno como tú decías antes desde aquí y en casa se ve todo bueno increíble ahí va a salir el joven Cortina por Mendiguren está un poco cansado mismo ha hecho un gran trabajo por otro lado segundo cambio en el Atlético el primero forzado por la lesión de la Reinfeld entró Rukia Cortina ocupa el puesto de Mendiguren pasará igual Michal Alquiza a la zona izquierda y Miquel por dentro Deganda corre Jotinger está rapidísimo es falta falta pero sin embargo el Chumila Mendolia no le entopeta así no le ha parecido solta no le ha parecido solta otra vez que pase Howie ha sido muy bien Alquiza ahí yo creo las cosas en las que ha progresado el Atleti Cieranda tiene mucha más velocidad Cieranda está más fino está más intensivo y Caranca bueno Caranca está sensacional en defensa Alquiza tocó de cabeza ya está otra vez dicho ahí sigue ahora sí que hay falta la clara de Howard hombre por Dios el señor Mendolia de nuevo igual no quiere complicarse la vida y deja de señalarlo cuando quien toca es Clark para Jotinger Andrinua uy el Senna se le fue el balón Andrinua recupera Clark está un poquito pensado mira donde está Albert mete y le escapó el balón de las manos ahora hay que tener tranquilidad faltó Rutia junto a Clark desconcertado el Atleti en estos momentos Benesford ahora Beisle que intentaba para Lee que intentaba forzar una falta ahí al borde del área tocar ahora el balón hay que tocar el balón pero sin compromiso claro corre Pico puede llegar Ciganda retrasa Pico a Esnicek y este juega con Howie 12 minutos para el final cuidado atrás eh cuidado atrás hay una situación sí ha habido una serie de errores encadenados desde Andrinua Valencia tocar el balón ahora ahora no conviene precipitarse ahí ¿no? claro situación correcta de Suán es un poco cansado yo creo que ahora los dos equipos están yo los veo muy cansados a los dos ha perdido también su compostura inicial Kevin Keegan cuando quien mete es Benesford para Watson está en ventaja al delantero centro ante la Rojabal Alquiza bueno Otiger directamente a saque de banda necesitamos ahora un poco más de apoyos un poco más de apoyo tocar el balón constantemente ahí va a sacar la Rojabal ahora la cabeza de Garitano salta Howie junto a Suán falta de Suán se llevaba el balón Cortina futbolista que no actuó en el partido de ida mientras sigue tendido en el terreno de juego Howie uno de los centrales de la defensa del Newcastle junto a Peacock va a sacar Beresford este sí que ha visto aquí su segunda tarjeta amarilla a lo largo buscando el posible remate de Peacock la subida del central nueve minutos para el final del partido y con falta el señor Amendolia golpeó Valencia también al ver ahí corre Calanca lo persigue Jeffrey corta Peacock juega Peacock con Howie abre Howie para Hotiger quien retrasa de nuevo para el central pico Garitano muy bien la intención que tenía era de jugar con su antes pasa que luego creo que le ha botado mal el balón y por eso no lo ha podido hacer este repliegue del Atleti pues no se tranquiliza un poco hombre siempre uy 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 Jeffrey se ha dejado caer sigue el juego en cualquier caso despeja Caranca parece que me he visto frenta no se lo diga al árbitro ahora sí que lo ha señalado protesta a los ingleses y ahora la falta que va a favorecer al Newcastle todo el equipo al ataque no hay ni un solo hombre defendiendo va a sacar el Beresford también está Pifley junto al balón sí, sí, ha habido falta clarísima ahora ahí ya se deja caer la falta de Fredia pero hay falta clara de Andri Nua va a golpear Beresford golpea el lateral, salta Garitano aquí está recupera a Pifley si se llega a entender ahí con Fugtiguer se mete en el área vuelve a sacar Beresford que bien le devolvió Pifley mete el lateral, salta Garanca que le quita el posible remate a Peacock Bowie retrasando para Watson Watson no abrió a Albert que era el hombre que quizá tenía más posibilidades le votó el Larra Zaval y el saque de banda favorece al Newcastle va a ver saque largo sí, el Watson el delantero centro sacando de banda y al ver el hombre que le gusta en el primer palo el mundo al revés en el Newcastle están quemando todas las naves ahora ellos mete Clark ahí está Peacock ahí corre el balón llega Clark rebota en Urrupia sale Alquiza a ver ahora Suárez es uno contra tres va rapidísimo levanta la cabeza sigue Suárez mira, penalti y penalti favoreble a la Tieti de Bilbao a seis minutos para el final del partido la jugada en el contraataque de Alquiza y Suárez que ha sabido forzar el penalti ahí lo tiene cae Suárez si es penalti, sí si es penalti el joven Suárez que debutó contra el Anorthosis consiguió el segundo tanto y Garitano que se dirige al punto de penalti ahí está la responsabilidad para Garitano en este partido una eliminatoria en juego uno a cero a cinco minutos del final penalti a favor del Atlético de Bilbao Europa está en el horizonte lanza Garitano al poste Garitano y gol pero no es válido venga Atleti ahora hay que no entrar en el área no entrar nunca nunca, nunca cuidado la zona derecha le mató el mismo hombre que lo lanzó estaba gigante al lado de todas maneras ay Dios mío el segundo penalti que falla Ander en muchos años y en esta misma temporada el tejo de cabeza la raza bal presentó Howie envía a Peacock cuatro minutos para el final Howie se precipitan los acontecimientos en San Mamet bueno Giganda que pudo resolver Garitano que envió el balón al poste que lástima lo había hecho muy bien era la eliminatoria eran tres minutos tres minutos y medio Cortina bien Miquel Urrutia puede sorprender Urrutia pide Cigalda en el medio la banda Urrutia corta Wompson no está mal ahora Irureta llama a quizá viene también el doctor Goloskid y lo están atendiendo de un golpe en la banda y quien va a sacar es Urrutia para Cigalda balón que va a favorecer el atleti son tres minutos para el final del partido el saque de Garitano para Suances que no ha llegado a conectar el remate ahí juega Watson el público pide la hora aunque faltan todavía dos minutos y medio Urrutia bien Urrutia para la Rafa presiona los ingleses se anticipa Beresford no hay corta Tabuenca Suances está muy cansado Suances aunque ha protegido muy bien ahí el balón ante el acoso de Albert y de Clark ha salido la pelota o sea que de banda para el Newcastle es Lee no se le ha visto al segundo tiempo a Lee no se le ha visto a ver ahora suave Miquel Cortina y Ciganda suave Miquel bien ahora tiene que acompañarlo Ciganda oh no Kiko no es tranquilo hombre está cansado Ciganda juega Bizzle bueno bueno venga uno dentro Miquel venga venga eso es métete dentro métete dentro es cortina Ciganda no puede apoyarle está cansadísimo Ciganda ahora se la quitan Pico Bizzle un minuto para el final Jotiger está todo el mundo muerto Lee mira el segundo puesto mira el segundo puesto ahí llega Jeffrey también Jotiger mira el segundo el segundo palo no había el rematador y Albert para que le manda para el Newcastle si llega el nombre ahí en ese segundo palo saca rápidamente Newcastle Beresford Bizzle sigue Bizzle su disparo y Valencia Jeffrey bueno ahí vota Garitano juega la teletiva Urrutia no hay ningún hombre ahí que lo acompañe tiene que apoyarse en su ángel le roba a Beresford Clark perseguido por Andrinua mete Albert Bizzle fuera ahora se cumple el tiempo reglamentado con ya 45 minutos del segundo tiempo pide la hora Sama Mendes ese disparo de Bizzle llevaba veneno ya va a sacar de cuarto Valencia ahí lo tienen este es el primero de ellos qué buena intervención de Valencia luego llegó un segundo que salió muy desviado a todo Beresford otra vez el lateral van a meter balones al punto de penalti Alquiza llega Watson qué buen Alquiza otra vez Alquiza uno de los destacados en este partido hemos sobrepasado en un minuto el tiempo reglamentado la grada no va a volver el balón Watson no sé qué hacía ahí mirando ahora le mandan otro se puede percibir la tensión en el banquillo del Atleti Pico vivimos los instantes finales de este partido de vuelta de la eliminatoria de 16º de final pero el señor Amendolia no mira ni mucho menos su reloj ahora si lo hace la jugada con Jeffrey despeja a Caranca quita de falta y lo falta al central del Atleti se quita el primero un minuto y 35 añadidos sobre el tiempo reglamentado cuando quien va a sacar es Valencia San Mamet se prepara para la fiesta Sacoya Valencia Garitano no hubo falta sobre Garitano juega Benesford para Clark combina con Jeffrey en el último esfuerzo sigue Clark y mete para el ver es Jeffrey corta en Grinua recupera sin embargo Clark al ver dos hombres esperando el remate despeja la Rojo a Val su ángel le quitó a punto Benesford recupera Tabuenca que entretiene el balón bueno ahora si final por fin el Atleti del Hidalgo clasificado en la buena a toda la familia bueno yo no tengo palabras en este momento desde luego es tanta la emoción que a pesar de que bueno hemos visto un partido en algunas fases no tan interesante no pero no sé si Alberto Bacigalupe rápidamente tiene alguna entrevista en el terreno de juego estoy esperando que lleguen los jugadores hacia donde yo me encuentro ya que es prácticamente imposible están todavía en el terreno no han accedido a la zona de banda donde me encuentro pues hasta aquí tenemos que cerrar esta atrás